Bien, pues claramente como ustedes han establecido, ciertamente en el día de hoy el Ministerio Público ha presentado formalmente solicitud de imposición de medida de coerción, seguida en contra de cinco personas relacionadas a lo que es la muerte de un menor de edad en un centro de atención integral temprana, de infancia temprana, de los denominados CAIPI, aquí en la ciudad de San Francisco de Macoes. Más que nada queremos resaltar que conjuntamente con lo que es el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la Fiscalía Ordinaria. Nuestro interés particular y de manera principal es ciertamente ese llamado a garantizar esos derechos fundamentales de los menores de edad y de personas que son de poblaciones eminentemente vulnerables. No solamente tenemos casos de menores de edad, sino también a veces de personas envejecientes y demás, en los que pueden ocurrir ciertos eventos que resultan lesionadores de esos derechos fundamentales que le atañen como población vulnerable. Y pues en ese sentido nos encontramos en el desarrollo de la presentación o de la iniciación de este proceso de investigación. ¿Para cómo sería aplazada? Esa medida fue aplazada, fue presentada en el día de hoy y aplazada por pedimento de los representantes legales de las personas procesadas para este lunes a las dos de la tarde.